Tu, que caminas por el mundo Sin Dios, sin esperanza Quiero platicar contigo Sé que has llorado muchas veces Porque no has encontrado La paz y el amor Tu, has llegado a ser esclavo Del vicio y del pecado Que pronto no te ha acabado Si no pides a Dios perdón Tu tarde mañana será Si clamas al Señor Y si te humillas Y pides que perdone tu error Él salvará tu alma Si le abres tu corazón Y si le abres tu corazón Mi Señor Tu, que caminas por el mundo Sin Dios, sin esperanza Quiero platicar contigo Sé, sé que has llorado muchas veces ¿Por qué no has encontrado Porque no has encontrado La paz y el amor Tú, tú, has llegado a ser esclavo Del vicio y el amor Del vicio y del pecado Que pronto te acabará Si no pides a Dios El perdón El perdón Tarde mañana será Si clamas al Señor Y si te humillas y pides que perdone tu error, Él salvará tu alma si le abres tu corazón, y si le abres tu corazón a mi Señor.